hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar con moldes el lado derecho es nuestra pieza madre y el izquierdo va a ser el que va a efectuarse como molde el proceso para realizar el molde es venir venimos archivo crear ensamble desde la pieza vamos a insertar las dos piezas jalamos la primera y jalamos la segunda giramos y en la parte superior va a colocarse la madre la pieza madre venimos con chip presionado seleccionamos las dos caras relación de posición y ponemos coincidente pero miren está al lado contrario entonces invertimos una vez que está invertido aceptamos para estas líneas no son paralelas tenemos que hacerle paralelas seleccionamos las dos líneas venimos a paralela y aceptamos ahora tenemos que colocar en nuestro molde entonces una vez que ya está colocado encima no podemos mover entonces la pieza la pieza inferior le vamos a hacer transparente venimos a transparencia y mire ya podemos ahora si mover la pieza en este caso vamos a colocarle en este sector ya ahí está de forma correcta ya una vez que está eso apagamos la transparencia le damos clic derecho y ponemos editar pieza guardamos y continuamos y una vez que ya nos dan las opciones para editar la pieza venimos a operaciones y cavidad seleccionan la pieza que va a hacer la madre y acepta y miren ya nos queda de forma correcta el ensamble y lo que hay que hacer es guardar y donde está nuestra pieza en la segunda pieza que efectuamos ahí se va a guardar en la pieza con la con el molde bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les sirva